Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Yo les voy a preparar un compuesto natural para eliminar la anemia y subir la defensa. Si usted es la persona que le da mucha anemia, quédese aquí, porque les voy a enseñar paso por paso cómo lo vamos a hacer. Pues continuamos. Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Ok mi gente, si usted es la persona que sufre de mucha anemia y no por más patillas que tome, le voy a preparar este compuesto natural para que lo haga en su casita para matar o eliminar la anemia de una vez y por todas y tener energía en el cuerpo. Solamente van a usar cuatro ingredientes que son fáciles de conseguir y son muy económicos. Tenemos la melaza, tenemos remolacha o betabel, tenemos ají morrón y tenemos zanahoria. Eso es todo lo que van a necesitar para hacer este jugo o un compuesto natural para la anemia y subir la defensa. Pues les voy a enseñar paso por paso cómo lo voy a hacer para que ustedes lo hagan en su casita. Pues continuamos. Ok mi gente, por aquí tengo un cuarto de agua. Entre menos agua use, mucho mejor es el remedio y más efectivo y más rápido de funcionamiento le haré en el cuerpo. Pues aquí voy a usar un cuarto de zanahoria. Ya está lavada, la estoy picando en pedazos pequeños para luego ser licuada. Ok, la estoy picando en pedazos pequeños, le echamos el agua en el cuarto de agua que tenemos, medio vaso, un cuarto de vaso de agua. Recuerden que los ingredientes que estamos usando contienen agua, tanto la zanahoria como el ají morrón y el betabel o la remolacha. Por aquí tengo un cuarto de ají morrón ya lavado, ahora voy a proceder a picarlo en pedazos pequeños también para licuarlo. Recuerden que el ají morrón elimina muchísimas enfermedades dentro del cuerpo. Igual que la zanahoria, igual que la melaza, son unos ingredientes, todos hacen un buen funcionamiento en el cuerpo. Aquí lo estoy ya echando en el vaso la licuadora para luego licuarlo. Voy a usar también un cuarto de betabel o remolacha, ya la tengo lavada por aquí. Tiene que ser cruda la remolacha, no la hervida, porque la cruda tiene mejores beneficios que ya la hervida. Es decir, si la hierve, bota todos los minerales y las vitaminas que contiene la remolacha. Aquí la estoy picando en pedazos pequeños también. A esto no tienen que echarle azúcar porque tanto el betabel o la remolacha y la melaza son muy dulces. Y no tienen que echarle ni miel ni tienen que echarle azúcar. Con esto basta. El próximo paso voy a coger una cucharada de melaza. La melaza la pueden conseguir en cualquier farmacia o centro que venden medicinas naturales. Aquí está. La melaza es negra para los que no la conocen. Aquí la estoy vaciando. Miren la melaza aquí. Mirenla ahí por si no la conoce que cuando la vea que la compren. Pues el próximo paso va a ser licuar todos estos ingredientes. Continuamos. Ok mi gente. Este resultado final para eliminar la anemia y subir la defensa. Aquí les estoy mostrando. No tienen que colarlo. Se lo toman a sí mismo. Como ustedes lo están mirando en el video. Para mejores resultados. Recuerden que el betabel o la remolacha tiene que ser cruda. Para mejorar su beneficio. Es decir. Si la compran en el vida. Eliminan todas las vitaminas y minerales que traen la remolacha. Pues ya ustedes saben mi gente. Que la pasen bien. Y como siempre les digo. Se pueden suscribir a mi canal Rafael Quiñones. Denle like y compartan el video. Será hasta la próxima. Y que la pasen super bien. Bye bye. Y que la pasen super bien.